A Iván Velásquez se le ha declarado no grato, yo incluso ya presenté denuncias penales contra él por haber cometido tráfico de influencias y haber tratado de imponer con su injerencia extranjera reformas constitucionales que no están dentro del mandato de la CICIG. Creemos que Iván Velásquez no debería entrar, si viene va a crear una confrontación a nivel estatal y esto va a hacerle daño a la CICIG y al mandato de la CICIG para combatir la CIAC y sobre todo va a crear una confrontación con el Ejecutivo. Si él actúa con inteligencia, igual Naciones Unidas harán lo que ya accedió a la Corte de Constitucionalidad que se presenten candidatos para buscar un sustituto para que hasta pasados mediados del año entrante que es septiembre cuando ya termina el mandato de la CICIG que esté otro comisionado para mientras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!